Estamos ya en juicio y tenemos que presentar los testigos correspondientes. Marcelo Rivas, exdirector de migración del gobierno de facto de Janine Áñez, escuchará el inicio de su juicio este próximo 15 de febrero. Durante su dirección, éste emitió 445 alertas migratorias de forma ilegal y con fines de persecución política, sin seguir el conducto de Goulart, aprovechando su cargo durante 2019 y 2020. Estamos ahora en producción de pruebas, precisamente en la declaración de testigos. Y nosotros queríamos ofrecer testigos y, bueno, lamentablemente, no contamos hasta ahora con los comparendos para poder notificar a los testigos. Este señor ha utilizado la institución con fines políticos. Utilizaba la institución de migración para perseguir políticamente a varios sujetos de nuestra sociedad. La Fiscalía imputó y emitió su acusación formal contra Rivas por el delito de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y uso indebido de bienes y servicios públicos por instruir la activación de alertas migratorias contra exautoridades. De 1.061 alertas migratorias que había realizado, el 42% fueron ilegales. El Ministerio Público pide ocho años de cárcel para Rivas por existir evidencias testificales y 51 pruebas documentales. Según la Fiscalía, existen los elementos suficientes de convicción para sostener los delitos que cometió el exdirector general de inmigración durante el gobierno de facto. En otro caso, nos vamos hasta Chonchocoro, donde según el informe oficial de la policía...